Amigos de Rock'n'Block, a pocos días de su llegada a España, nuestro vikingo favorito, Horn Lande, nos cuenta en una jugosa entrevista llena de detalle, sus influencias, su técnica vocal, el setlist que hará en su próxima gira española y sobre todo, todo lo que aprendió y la gran influencia que hizo sobre él, el gran Dio. Todo esto y mucho más en rockandblock.net ¡Gracias!